Estamos en la calle Madero, la calle que une desde Bellas Artes al Choca. Aquí la gente contrata su orquesta, le paga y se ponen a bailar y la pasan súper bien. Cuando vengan ustedes a la Plaza Garibaldi, van a encontrar de todo, música, comida, baile, se van a divertir. ¿Qué tiene de comer? Hay birria, pozole, carne asada. ¡Qué rico! ¿Qué es eso? Suadero y pascó. A ver. ¿Qué tal? ¿Varió la pena esperar? Sí. Y aquí está donde estoy trabajando actualmente. Un encuentro inesperado con la señora Lucía Méndez. Creo que es un privilegio trabajar con la señora Lucía Méndez. Un beso muy grande a todos los peruanos del mundo. Les mando un beso muy grande, gente muy brillante, muy linda. Y que Dios me los bendiga mucho. Amén.